Hoy una vecina mejor no venga más Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va y evitamos un problema Pero la vecina mejor no venga más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival, la mujer cuando es celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta O es que usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío sí celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío sí celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa Esprestar a un río crecido O a una tigra mariposa Hoy, cabecina, mejor no venga más O hablaré con su marido Que allá en su casa Que allá en su casa El amor no puede hallar No busque aquí Y aquí no se le ha perdido Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta O es que usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío sí celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío sí celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa Enfrentar a un río crecido O a una tigra mariposa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío